Logística aparcada. Importamos y distribuimos productos para la línea vitivinícola y licores. Tenemos variedad de productos como corchos de distintos modelos, cápsulas para vino, licores y champán, placas para filtración, productos químicos y maquinaria, prensas neumáticas, instrumentos de medición, chips de roble, entre otros. La calidad de lo que ofrecemos es reconocida y responde a las expectativas de nuestros clientes. Logística aparcada.